Hoy quiero presentarles a Vanessa Concalves, ella fue Miss Venezuela 2010 y finalista en el Miss Universo 2011. Una mujer que descubrió que su valentía nacía de su vulnerabilidad y hoy nos viene a explicar por qué ella es suficiente y vulnerable a la misma vez. Bienvenida Vanessa. Gracias. Qué preciosa. Bueno, cuéntame, ¿qué te llevó a tomar la decisión de compartir tus experiencias personales y eso que tú llamas tu vulnerabilidad en un libro? Bueno, yo escribo hace muchísimos años, desde que soy chiquita, pero pasé una depresión muy fuerte y esa depresión me llevó a pensar quizás en quitarme la vida. Y justamente superar esa depresión y escribir absolutamente todos los pasos que tuve que vivir para salir de ella, llegó un momento que yo dije, wow, yo tengo aquí un material súper importante y creo que compartir todas esas herramientas y todas esas cosas que me ayudaron a salir de esta depresión tan grande es algo importante, más que todo para normalizar lo que es la salud mental. Increíble, ¿no? Porque una reina de belleza, o sea, parecería que tienes una vida perfecta, te ves perfecta y sin embargo estás hablando de justamente los momentos tan difíciles que pasaste con una depresión, pero eso no fue lo único. También cuando estuviste como participante en el concurso también viviste momentos muy difíciles. Creo que no, creo que para mí el pasar el concurso en Venezuela... Sí, creo que mis depresiones vienen por desamores, de a raíz de un desamor es que yo caigo en un proceso de depresión súper grande y visité millones de psicólogos y psiquiatras y todos querían como medicarme y yo estaba como no muy convencida de hacer eso hasta que una psicóloga me recomendó comenzar a meditar y a raíz de la meditación comencé a meditar y el yoga y ahí eso fueron las herramientas más fuertes que me ayudaron a salir de esta depresión. Excelente. Y fue en ese momento de depresión que tomas la decisión de compartirlo todo. Exactamente, sí. Ok, entonces cuéntame, ¿cómo tú te sientes ahora con respecto a lo que viviste en el pasado, a las depresiones que pasaste? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo te ha ayudado lo que estás haciendo con el yoga? Bueno, el título del libro Soy Vulnerable, Soy Suficiente viene justamente por eso. Yo muchas veces en mi vida no me creía suficiente o capaz de hacer ciertas cosas y creía que expresar lo que estaba pasando en mi vida era un signo de debilidad. Y hoy en día está más que comprobado que ser vulnerable es esa herramienta que te ayuda a conectar con los otros, es esa herramienta que te ayuda a realmente mostrarte como eres. Y cuando tú, pues sin ninguna capa y sin ningún papel o ninguna máscara te muestras como eres, eres capaz de empatizar con los demás. Sí, o sea que en realidad no hay nada de malo en ser uno mismo y aceptar las cosas que nos gustan y también las que no nos gustan tanto. Sí, y hablar de estos temas quizás tan delicados como son la salud mental, ir a un psicólogo o algo así, normalizar ese tema es importante. O sea, no porque vayas a un psicólogo significa que estás loco o loca, más bien al contrario, o sea, tienes la valentía de poder enfrentar y querer salir quizás de traumas que vienes pasando en tu pasado. Bueno, pues muchas gracias Vanessa, que bueno, este libro Soy Suficiente, Soy Vulnerable puede ayudar a muchísimas personas. Muchísimas gracias. Así que hay que leerlo.